¡Adiós! Ahora sí que me agarramos con las manos en la masa, muy para muy, muy buenos días. Bienvenidos, hoy es lunes, una maravillosa semana. Hay que empezarla con una gran, gran, gran sonrisa, como el día de hoy la tengo yo. Y pues muy buenas noches a toda la gente que nos acompaña a la 1 de la mañana. Es un placer que nos acompañes. Bienvenidos, yo soy Manny Muñoz y bienvenidos a Cocinemos Juntos el día de hoy. Quiero decirles lo que voy a hacer. Hoy es lunes nutricional. Es de esos lunes que no cocinamos nada de carnes. Pues nada que tenga ojos, lo voy a cocinar el día de hoy. Así que voy a hacer una hamburguesa de trigo con ensalada, un panini de queso mozzarella con vegetales al grill, un sándwich de berenjena rostizada y un hummus de chipotle. El hummus es, ya lo sabe usted, es una mezcla que siempre se hace con garbanza y tahine, que es una pasta de ajonjolí. Ahorita les voy a decir dónde pueden comprar la pasta de ajonjolí que se llama tahine. Pero antes, quiero darle la bienvenida a mi maravilloso staff, que son tan lindos, tan adorados, tan cariñosos, tan entendidos, tan buenos, tan guapos, tan... ¡Tan, tan! ¡Buenos días, staff! ¡Buenos días! ¡Buenos días, cabina! ¡Hola! ¡Cocina! ¡Hola! Y Mónica, letrita, contesten, contesten. Y muy buenos días, mi queridísima, finísima y distinguida persona, Olga Zana. Esa se me va a poner de buen humor. Madame, madame en casa, Messies también. No, le paso mi teléfono. Yo ya la veo, yo ya la veo, me da risa. ¿Por qué, mi niña? Pues así, como que me gusta verte. Lo feo es, digo, lo chistoso es pariente de lo feo. Pero no en este caso. ¿Qué me quisiste? Pero no en este caso. Que eres muy bonita y que eres muy chistosa. Gracias, mi niña. No siempre. Qué bueno que te alegre el día. ¿Verdad? Porque si estoy como que esos días como que... ¡Shh! Como que siempre hay una piedrita en el zapato y como que todo el día estás ahí de... ¡Ush! Mira, mamá, mi divina, todos tenemos problemas, mi niña. ¿Todos? Todos, todos tenemos. Pero hay que verles el lado bueno. ¿Verdad? De alguna manera, sí. De alguna manera, mani. Es buen consejo. Y no enojarnos mucho. ¿Verdad? Que no nos va a enojar tantito. Tantito. Me parece muy bien. Bueno, el día de hoy tengo de invitados a César Pembert, a Dr. Angel Carranza y a Pilarica en el tarot. Y bueno, un maravilloso programa que no se puede perder. Pero antes vamos a ver los cumpleaños. Los cumpleaños. Los cumpleaños. Los cumpleaños de... ¡Eli Hurtado! Una televisita así. ¡Eli Hurtado! ¡Eli Hurtado! No, no. Ah, es que hay una cantante que se llama... Nelly. Ah, Nelly Conras. Nelly Hurtado. Ni nada que ver. Pero bueno. Una felicitación es mi cumple porfis. Vivo en Aguascalientes. Gracias, Manu. Un abrazo y feliz por tu programa. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Aguascalientes. Qué lindo lugar. La ciudad es una linda ciudad. Está muy limpia. Hace un calor tremendo. Pero me gusta Aguascalientes. Es como que si yo me fuera de la Ciudad de México, me iría a Aguascalientes. Un saludo a los hidrocálidos. Hidrocálidos. Allá vive mi papá. ¡Ay, señor! ¡Messie! Con su esposita. ¡Madame! Su esposita. ¡Retiro al madame! Y allá vive mi hermano con toda su familia que los adoro y los quiero y ellos lo saben. Y hace mucho calor en Aguascalientes. Y a toda la familia de Pepillo Carrasco que también viven allá. Allá son también. ¡Ay, mi familia política! Porque Pepillo quiere conmigo. El Pepillo, que lo sé, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Pepillo, que es un señor guapetón, ya está medio ruca y loncito, un campista, pero quiere conmigo, señora. Entonces, saludos a la familia. Hay que darle la oportunidad, claro. Tienes toda la razón. Bueno, entonces, como les íbamos diciendo, es cumpleaños de... Este también de Mariana Palmerín. Palmerín, qué chistoso. Rosario Palmerín. Que oye, bonito. Y Rosario Ruiz. Y Rosario Ruiz. Se nos sacaban los cumpleañeros. Pero tenemos muchos saludos, Manny Muñoz. Ay, Carolina Caro. Caro, carito. Carolina Caro. Espero me puedas mandar saludos. Ya estamos mandando saludos. También para Luis David Coqueto. Por favor, vean cómo escribió David. A ver, ¿a qué cámara me puedo ir? A ver, aquí a la uno me voy a ver. David. Vean, por favor, cómo escribió David. Es que pensó que no íbamos a saber de él en inglés. Luis David. David Coqueto. Eso es todo. Qué chistoso. Que quiere mandar un qué. Quiere mandar un saludo a toda la familia del fin de aquí de Nesa. Oigan, un saludo a Nesa. Un saludo a Nesa. Yo a toda la gente de Nesa. ¿Cuándo nos invita la gente de Nesa a dar un... A la delegación de Nesa que cocinemos juntos? Sería divertidísimo, la verdad. A mí me encanta toda la gente de allá. La verdad son la gente que son más cariños. Tú sabías que, bueno, voy a hacer un comercial. Tú sabes que la gente de cuando hay que aportar para los Crips, el día del Teletón, la gente que más aporta son los de Nesa. No, hombre. Muchas gracias, mis niños divinos. Ok. Bueno, vamos a decirle saludos a Blanca Min. Hola, Manny. Mis hermanas y yo somos fans de tu programa. Muchísimas gracias. Nos desvelamos viéndote, pero vale la pena. Pero vale la pena. Muchas gracias. Punto. Vivimos en Juárez. Nos encanta verte. Estoy estudiando la prepa abierta y ya quiero terminar porque voy a estudiar gastronomía. Y verte me anima más. Mándanos saluditos a Rebeca y a Stacy. Muchísimas gracias. Échale ganas ahora que estudie chamaca, ¿eh? Exactamente. Bueno, vamos a empezar a cocinar porque es un programa de cocina. ¡Ay, los chistes! ¿Sí quieres? A ver, espérate, que pasen. Pa' que me ella ría yo un rato. A ver. A ver, es que primero te los tengo que pasar por un filtro. No contaríamos ninguno. No, exactamente. Ese está bueno. Ese está bueno. ¿En qué se parecen los hombres a un peluche? ¡Oh, my goodness! ¡Está bueno! ¡Dilo! ¡Dilo, dilo, mami! ¡Dilo, dilo! ¿En qué se parecen los hombres a un peluche? Está muy bueno. ¿En qué solo sirve para adornar la cama? ¡Y yo también ya lo entendí! ¡Está buenísimo! Excepto el doctor Ángel Carranza, que ya me vio gacho. No, usted no, doctor. Eso es feminismo puro. ¿Por qué los gallegos ponen una escalera en el mar? ¿Por qué? Para que suba la marea. ¡Ah! Ese no me da gracia porque yo soy descendiente de España. Y eso me siento agraviada. ¿Me sientes agraviada? Me siento muy agraviada. Pues es que los gallegos. Pero yo tampoco tengo la culpa de que haya tanta gente que manda chistes de gallegos. Bueno, vamos a empezar a hacer el trigo. El trigo lo vamos a ir a comprar al súper y si no en tiendas naturista lo venden en bolsitas o en botecitos de plástico. Ahí lo venden. Y vamos a necesitar poner agua hervir. Vamos a salar, por supuesto. Sí, de una vez. Vamos a poner salecita. Hoy es lunes nutricional y como lo dijimos, los lunes estamos junto con este movimiento que se hace a nivel mundial. Donde los lunes nadie, nadie en la casa come café. Nadie. Nadie. Y lo más fácil nada que tenga ojos. Ni el perro. El perro come croquete. ¿Ok? Ay, de verdad que habla porque es gratis, man. Y siempre lo he dicho yo y lo reitero. No, ay, de verdad, parís. Ay, ya no sé ni qué. Bueno, está el agua hirviendo. Estamos viendo. Esas son las burbujas furiosas. ¿Esas son? Esas son. Esas no son burbujas contentas. Las burbujas furiosas es lo que estamos viendo en este momento. Se rompe el punto de ebullición y están muy enojadas. Y ahí están. Es lo que necesitamos para agregar. Trigo. Al igual que el cuscús, lo vamos a dejar hidratar. Vamos a bajar. Juego a medio. Vamos a tapar y lo vamos a dejar hidratar. Porque con esto voy a hacer mi ensalada y a partir de mi ensalada voy a hacer unas deliciosas hamburguesas. Esa es la primera receta. Y vamos a este tip. ¿Qué tip vamos a mandar? Vamos a... ¿Qué se puede comer entre comidas? Porque luego dices, ¿qué puedo comer entre comidas? No sé qué comer entre comidas. ¿Qué comeré entre comidas? Tú hay que ver qué vamos a comer entre comidas. Bueno, el tip que comemos entre comidas. Comer un dente en pie entre una comida y la siguiente es una buena manera de cuidar la línea. Lo importante es evitar las botanas o panes industriales y no caer en el exceso. Tres galletas o una barra de arroz inflado son una buena opción. Al igual que las barritas de cereales y las frutas frescas o deshidratadas. Las almendras, avellanas y nueces son excelentes para calmar el hambre y llenarte de energía. Los yogurts y cocteles naturales, además de quitarte el apetito, te ayudarán a desintoxicarte. ¿Qué tal los alimentos que podemos comer entre comidas? Entre comidas. ¿No son buenísimos los alimentos que se pueden comer entre comidas? Entre comidas, porque comes y dices, ¿y ahora entre comidas qué comeré? Claro, entonces hay que comer estos ingredientes que nos dijeron ahí para comerlo entre comidas. Muy bien. Y esto que podemos hacer, que vamos a ver en este momento, se puede comer entre comidas. Ah, ¿eso se puede comer entre comidas? ¡Claro! ¡Ay, eso está padre! Vamos a ver un hummus de chipotle. El hummus, así, la palabra hummus, significa una mezcla de garbanzo con pasta de ajonjolí que se llama tahire. Esta es como una botanita que siempre te dan en los restaurantes árabes y es muy rica, a mí me encanta. Pero como todo esto está empezando a modificarse un poco, resulta que ahora vamos a convertirla en un hummus de chipotle. Para eso necesitamos garbanzos. ¿Qué? Garbanzos y garbanzos. Nosotros hicimos un hummus de damame el otro día aquí, ¿no? ¿No? Ajo. Comino. Jugo de limón. Morricón. Tajín, ¿eh? Tajín es este que tengo aquí, o sea, vamos a ver. Un saludo al tajín. Un saludo al tajín. Ay, ¿te acuerdas que me gustó el tajín? Ay, cómo me gustó hoy. Ay, a mí también me encantó. ¿Por qué no nos llaman otra vez del Veracruz? Vamos a ir, es cada año, Manny. Sí, ¿verdad? Con los marinos, ¿dónde? Vamos a ir con los marinos. Yo voy con los marinos de Veracruz. Esta es la pasta Tajín, es una pasta hecha a base de puro ajonjolí tostado. Y la podemos encontrar, les voy a decir, en qué tienda. Ay, ventas, no me gustó. Ay, aquí está, ventas, Manny. Yo, en algunas ocasiones, pero la otra donde yo voy frecuentemente, la que está en la Comercial Mexicana de San Jerónimo, y ahí encuentran todos los productos a la vez que usted necesita, ¿ok? Ok. Ventas, me pasas la factura, por favor, y me dices en euros o en dólares. Ok. ¿Qué tal? Y vamos a poner pimiento rojo. Libras. En libras. Ay, sí, las libras, qué caras están. ¿Eh? Ya no lo vamos a librar. Y chile chipotle al gusto. ¿Más? Pues es hummus de chipotle, ¿verdad? Sí, pónganle, pónganle, mi niña. Por eso, niños, cuando andan crudos, ahorita les va a quedar re bien. Bueno, muy bien. Y, por supuesto, aceite de oliva. Mantán. Vamos a ponerle tantita sal. Muy poquita. ¿Orégano? Orégano, no. Le pusimos comino, Paris. Y para acompañarlo, para hacer una buena botana para poderla comer entre comidas, vamos a usarla. Unas tortillitas árabes, este, con aceite de oliva y tostada salón. Miren qué rico está quedando nuestro hummus. Es una delicia. Me encanta, me encanta. Es una de las cosas que más me gustan, de los platillos que más me gustan. La comida árabe y la japonesa. ¿Cómo, Manny? Hummus. 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 Ay, a ver si un jeque árabe me ve y que me lleve a su arenda. No me importa ser su vieja cuarenta. ¿No te importa? No, no me importaría, mi niña. Ay, a mí sí me importaría. No, yo no, mi niña. Yo ya no estoy para ponerme, mi niña. Ya lo que caiga el huevo. Ok, me parece muy buena idea. Como siempre, las aspas no se ponen en el fregadero, se ponen aparte y se lavan por aparte. Ok. Y bueno, vamos a probar cómo nos quedó. ¿Ven acá una razana? Sí, mi niña. Agarramos una... Una hummus tortilla. Una hummus tortilla. Mira, esa parece patito. Mira, parece patito. Muy bien. Es una pita y vamos a ver cómo está. Pero antes vamos a decir que vamos a hacer un corte comercial y regresando, voy a terminar de preparar nuestra deliciosa hamburguesa de trigo con ensalada que vamos a ver cómo es nuestro... Miren nuestro trigo, ahí va. ¿Ok? Se está hidratando. Y bueno, te regresamos para hacer algo. ¿Ok? ¿Ok? ¡Mmm! 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 En un momento más, vienen nuestros invitados César Peña, el doctor Ángel Carranza y Pilarica. Fenece más personas también, igual que yo. Y bueno, mi delicioso trigo está empezando a hidratarse, lo podemos ver. Igual que el cuscús, igual que el arroz, hay que empezarlo a mover con un tenedor, nunca con una cuchara, se está hidratando. ¿Ok? Ahí va. Y bueno, fuego medio, está muy fuego, muy bajito. Y vamos a hacer este delicioso panini de queso mozzarella y vegetales al grill, que la verdad me encantó y está muy, muy fácil de hacer. Y necesitamos poner en un bowl, vinagre y suficiente aceite de oliva. Y aquí ya también tengo un tenedor para mezclar. ¡Ay! 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 Para mezclar. Es una vinagreta, muy fácil de hacer, que también usted puede usar para una ensalada. Siempre le damos como varios usos, no nada más se case con eso. Tú podrías pasarme esas charolas que están pasando esos chicuelos. Y como no. Y ahora, tenemos varios vegetales. Los que usted tenga en casa son los que aún se puede usar. No se preocupe, no nada. ¿Ok? Vamos a poner berenjena. Miren la berenjena que mucha gente me ha preguntado cómo pueden usar. La vamos a ocupar en esta ocasión. Estos pimientos morrones. Miren qué rico. ¿Y qué tal calabacitas? Muy bien. Platillos dedicados al papá. Para el papá. Hagamos esta semana como recetas para el rey de la casa. Me gusta consentirlo, la verdad. Y a ellos les gusta que los consientan. Exactamente. Miren lo que vamos a hacer. ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! Muy sencillo y muy sabroso. Si los queremos hacer, los vegetales los podemos tener listos, con anticipación, como yo ya los tengo. Y está listo. Corazón se va al horno, eso. Muy amable. Y yo me fui al súper y me compré una focaccia. ¿Una que yo? Focaccia. Ah, ¿verdad? Focaccia. Focaccia es un pan italiano que lo podemos encontrar. Si no quiere usar focaccia, puede usar una chapata, que también es un pan muy árabe. Digo, muy árabe, muy italiano. Y miren nada más, esta es una focaccia, vea. Entonces, hacen las... Focaccia. Hacen unas bases, unas charolas de focaccia. Pero como yo la vi en el súper, me pareció muy buena idea hacer. Vamos a poner tantito... Aderezo. Aderezo. Focaccia. Tantito. Esta me encanta. Aceite de oliva. Y ahora sí, miren lo que vamos a poner. Ándale, qué rico, miren. ¿Qué tal? Unos dos pimientos. Qué rico. Una berenjena. Unas calabacitas. Ándale. Ay, qué sabroso. Y para acompañar, un delicioso queso mozzarella. Ay, qué rico. No, pues... ¿Qué te parece? Y la vamos a meter al horno y se van a empezar. Ah, se ve el horno. Claro, ahorita sí. Entonces, ¿qué te parece que tú, que siempre estás bien trabajadora y poniéndome atención? ¿Quieres que yo vaya supervisando cómo lo haces? Exactamente. Eso, miren. Ahí está. Más aceitito. Salicita, salicita. Tengo mis manitas limpias, ¿eh? Ok. Tú ve los haciendo. Te voy, como tú lo hiciste. Muy bien. Pusiste los pimientos. Muy bien. Proseguiste a poner la berenjena. La berenjena. Y pusiste dos, creo. Dos. Y luego pusiste tu calabaza. Bien, ¿eh? Ahí están las calabastillas. Y luego un pedazo de cheese. Aquí está. Lo hizo muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué, mi niña? No preocupéis. No pasa nada. Me asustaba, ¿verdad? Pero mira, porque esta es la parte de arriba, que es la presentación. Entonces, ¿cómo vas a presentarlo mal? Mira qué bien se ve así. Ahí está. ¿Qué te parece? Ahora sí se va a ir al horno. Vámonos. Y bueno, yo tengo a alguien con quien platico todos los lunes, que me encanta platicar con él, porque siempre me lleva a una energía totalmente positiva, me alegra, me pone una sonrisa, me da unos tips buenísimos. Y él es mi querido y adorado César Peinberg. Y voy a platicar con él de cómo conectarse con la energía del papá. Del papá. Ah, muy bien. Pues estamos en el mes de junio, mani, ¿no? Me parece muy bien, exactamente. ¿Qué te parece? Entonces, conectarnos con esta energía del padre, de Dios, por qué no decirlo, ¿verdad? Entonces, dentro del Feng Shui hay un área que es el noroeste, que es entre el norte y el sol de las tardes, que es el oeste. Este es el subsector que se llama el noroeste. Ya se nos perdió nuestra brújula. Alguien se la llevó sin querer. Sin querer queriendo, se la llevo, corazón. La necesito. La necesito. Entonces, ya no tenemos aquí, ¿para dónde está el noroeste? Bueno, el noroeste es justo donde nosotros estamos. Ah, ok, perfecto. Entonces, todo lo que son las formas circulares, ovaladas o de forma tipo arco, representan el metal que representa a Dios. Todo lo que son los colores blancos, grises, oros, platas, bronces, cobres, que representan el metal, representan esta energía masculina. Si quieres acercar esta energía del padre, de los ancestros, de estar bien con todo lo que viene siendo esta energía masculina, bueno, tener formas circulares o estos colores en casa, en este punto cardinal, van a estarte conectando con esta energía maní. ¡Wow! Y aparte, bueno, podemos colocar deidades masculinas. Puede ser en la deidad que tú creas. Yo te traje aquí un Buda. Muy bien. Y podemos decir un mantra para conectarnos con esta energía masculina y de protección. Ok. Que es muy poderosa, que es el Buda histórico que se llama Sakyamuni Buda, que fue Siddhartha Wautama. Y es el, el, el... Ese fue, ese fue, lo que acaba de decir, ese fue. Entonces, el mantra es muy sencillo, Manny, es Om Muni Muni. Om Muni Muni. Majamuni. Majamuni. Sakyamuni. Sakyamuni. Soja. Soja. Ese es todo. Ok. Om Muni Muni Sakyamuni Soja. Om Muni Muni Majamuni Sakyamuni Soja. ¿Cómo te aprendes tantas palabras? Yo no puedo ni acordarme de lo que voy a hacer ahorita. Sí, no, Manny, no te preocupes. Ok. Ahorita voy a poner ahí, que se las pongan, por favor, en pantalla, por favor, para que la repita. Pueden poner ahí el súper con el mantra, lo van a decir ustedes nueve veces, colocar todo esto. Nueve meses. Nueve veces. Nueve meses, nueve meses no, nueve veces. El nueve representa tres veces tres, te conecta con la energía de Dios, con la energía de transmutación. Perfecto. Coloquen su energía masculina y todo lo que viene siendo estos colores. Como estamos en el mes del papá, a los papás, bueno, la recomendación de este mes sería abracen a sus hijos, ya que esto va a estar dándoles protección y seguridad y abrirles camino. Qué bueno que lo dices, porque a veces yo también lo he dicho alguna vez, que de repente que los papás se reservan, se aguantan, se tragan esa, porque alguien les dijo que los papás no deben de expresar cariños. Porque toman patrones. Los papás no deben de llorar. Yo creo que es el momento en que todos los papás y hombres reflexionen y demuestren, y demuestren lo que realmente sienten. Abracen a sus hijos, abrácenlos mucho. A mí no me abrazaron mucho. Mi papá, fue un papá seco, hasta la fecha, hasta la fecha sigue siendo seco, pero, pero es que... Pero son patrones que se aprenden y son víctimas de las víctimas, mani. Exactamente, nadie nos dijo cómo éramos ser papás. Así es, entonces abraza, porque esto a tu hijo le va a dar protección, seguridad y sobre todo bendiciones. Abres caminos, abres puertas y va a ser un ser más contento, más feliz y que va a estar conectándose con el objetivo y misiones de vida. El chiste es que el papá diga, te quiero. Dígalo, dígalo, te amo. Al menos si no le sale esa parte, abrácelo. De verdad que cuando uno abraza a la gente es hasta como que uno se siente como reconfortante, o sea, se siente que... Por supuesto, imagínate. Y si le das un beso, dices, maravilla. Lleguen la noche, o que usted venga bien cansado, vaya y denle un beso a sus hijos de verdad. Eso, imagínate, mani. Y te vas a estar conectando con esta energía y los papás van a tener mayor comunicación, que es lo que nos falta hoy en día. Exactamente, mi querido César, como siempre es un placer platicar conmigo. Mani, invitarlos a todos, me van a plasmar las huellas este viernes, este fin de semana en la Plaza de las Estrellas, ahí los espero a las 4 de la tarde. Qué padre, yo ya fui un día y ya me las plasmaron, ahí también tengo mis manitas, que nos pongan cerca. Y que nos pongan cerca, por ahí. Exactamente. Muchas gracias, mani, por todo y un éxito en la escuela. Felicidades. A las 4 de la tarde y los esperamos. A las 4 de la tarde y vamos a estar contigo, por supuesto. Gracias, mani, gracias, gracias, gracias. Y bueno, no se despeguen porque vamos a ver cómo se prepara una sabrosa hamburguesa de trigo con ensalada. ¿Quién nos los va a enseñar? Pues mi madame, Manny Muñoz. ¿Quién más? ¡Olé! 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 ¡Manny! ¡Manny! Y eso es porque no tenía el rompecorte, bueno, el corte comercial, estábamos hoy atacadas a la risa y me está molestando, pero es una delicia que me molesta el grasa, no me encanta. Y vamos a hacer estas deliciosas hamburguesas de trigo con ensalada y es nada más mezclar el trigo que ya hicimos, que todavía está un poquito caliente, aquí lo podemos ver. Y voy a poner todos los ingredientes que son jitomate. Vamos a dar una pequeña espátula. Y si les puedes pedir a la cocina que se me regala un tenedorcito que aquí tenía yo. ¿Un tenedor? ¿Cómo no? ¿Perejil? Eso es todo. Gracias. ¿Albahaca? Gracias, corazón, muy amable. Este es el instrumento que necesitamos para hacer esto. Para ir mezclando los ingredientes, no hay como un tenedor y el trigo. Hasta aquí, por ejemplo, podría ser un tabule, una ensalada. Tabule. Tabule. Huele muy rico. Jugo de limón. Vamos a agregar pepinillos. Cortado bruno, chiquito. Exacto. Hasta este punto es un tabule. Tabule. Muy arabescas andamos el día de salecita. Vamos a poner sale una vez. Y vamos... Esto ya es una ensalada, pero como vamos a hacer unas hamburguesas necesitamos agregar fécula. ¿Me puedes pasar el sartén, por favor? Sí, ¿cómo no, mi niña? Y harina. Aquí. Y luego se pone a fuego, por favor, ya está el fuego ahí prendido. Muy bien. ¿Aceitito o así, Manny? Aceitito de ajonjoli vamos a usar en esta ocasión, que está aquí a mí. Ahí está. ¿Aquí lo pongo? Exactamente. ¿Todo, Manny? Lo viento. Todo, póngalo, todo. Manera circular. Muy bien. Vamos a agregar más harina. Muy bien. Gracias, mi niño. Lo malo de ser hijo no querido, de veras. No deseado. Estamos mezclando perfectamente. Quiero ver si ya está formando el no, te da, no. Vamos a agregar más harina. Y un tema muy interesante también dentro de la familia es cómo cuidar. Cómo cuidarnos, ¿no? Entonces es importante que platiquemos con nuestro doctor Ángel Carranza, que vamos a platicar con un tema interesante, ¿no? Va, ay, mi trapito ya no tengo trapito. Yo ahorita te lo traigo, mi niña. Tú aquí quédate, por favor. Aquí tengo. Un trapito. Vamos a cuidar, vamos a ver cómo cuidamos la carita. Así es. Con bloqueador. Con cremas. Con las cremas. Ah, está muy interesante ese tema. Es un tipazo el doctor y aparte sabe mucho. Es lo que más me gusta, que tenemos gente, como siempre, que nos ayuda muchísimo, ¿no? Vamos a poner suficiente harina. Yo le dije, doctor, necesito algo, mi hijo. No, tú así estás muy bien. Tú estás hermosa. Sí, sí. Tú estás hermosa. Vamos a ver, ahora sí, ya, mira. Ahí está. Ah, ¿verdad? Déjame ver el aceite, man. Como ya, este está ya humeando. Exacto, mira. Corazoncito lindo. Vas a hacerte unas hamburguesas. Hamburguesas que se pueden meter al horno o se pueden freír o podemos freírlas nada más para que estén doraditas. Agáramos un poquito. Segura, segura que quieres que yo las haga, mané. ¿Por qué no? Tú ya sabes. ¿Por qué no? Yo ya sé, eso es lo bueno. Yo ya sé. Ok, ahí vamos. Ahí está. ¿Gruecitas? Gruecitas, porque luego las vas a hornear, ¿ok? Dóralas primero. Las vas a dorar primero, que dedos entre contigo y que te ayude. Vas a entrar, dedos, y le ayudas a holgarzana, por favor. Sí, ven, ven, no le tienes. Y vas a freírlas y las volteas y aquí ya tenemos lista la charola. Sí, mi niño. Y vamos a... Me ordeno, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Mi querido, ya te ha dorado el todo. ¿Cómo estás, mi querido? Muy bien. Vamos a platicar. Muy divertido. Muy divertido, ¿verdad? Qué programa tan divertido, tan chistoso. Es divertido. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno, me da harto gusto. Oye, yo uso una crema carísima. Carísima. Yo creo que no vale la pena que uses una crema carísima. Te voy a explicar. Fíjate, ya hemos hablado en los programas anteriores de los pasos básicos para mantener adecuadamente nuestra piel. Ya hablamos de lo que es la limpieza. Ok. De cuál es el fundamento de mantener, hay shampoos faciales que nos mantienen el pH adecuado. ¿Qué es el pH? El pH es la acidez o alcalinidad de nuestros tejidos. Ok. Nuestra piel normalmente tiende a ser ácida. Nuestra piel normalmente tiende a ser ácida. ¿Por qué? Porque es un medio de defensa contra bacterias del exterior el mantener ese pH ácido. Bueno. Por eso la mayor parte de los jabones que contienen un pH alcalino no son recomendables para nuestra piel. Entonces es muy importante que mantengamos ese, se llama el manto ácido de la piel, que es precisamente mantener esa acidez. Entonces ya hemos hablado de qué forma nuestra piel se debe limpiar. Ya hemos hablado de la nutrición o lubricación de nuestra piel, ¿sí? Que obviamente depende mucho más que de una buena crema, depende de tener una buena alimentación, depende de tener hábitos sanos de higiene, etc. ¿Desayunar? Desayunar, no fumar, no asolearse, etc. para prevenir una serie de problemas. Ya hablamos de lo que es la protección de nuestra piel. Ya le hablamos. También. Pero fíjate, ¿qué nos queda para futuro? ¿Qué podemos hacer para que nuestra piel luzca mejor? ¿Sí? Antes, ahorita que me estabas preguntando acerca de las cremas muy caras, yo te voy a decir que, por ejemplo, estamos en la era de lo que se llaman los ajas o alfa hidroxiacidos, de los cuales son una buena cantidad de ácidos derivados de, incluso de, vaya, por decirte, de uva, el ácido, en el caso del ácido málico, el ácido glicólico, etc. Que nos ayudan a poder ir, vamos a hacer una especie de peeling microscópico en la piel y nos ayuda a que se vaya renovando la misma. Dentro de ellos se encuentra el ácido retinóico también, que es un derivado de la vitamina A. Entonces, estos compuestos a la larga nos permiten el hacer que nuestra piel se renueva. Nos van, digamos, nos van desprendiendo microscópicamente sin que nos demos cuenta, más que con un poquito de inflamación, un poquito de enrojecimiento, se van desprendiendo esas capas superficiales de la piel y van obligando a que a partir de lo que es el estrato basal de nuestra piel, se regeneren nuevas células y entonces tengamos piel de características normales. Esta cultura de este tipo de productos es relativamente nueva. Antes la oías como, por ejemplo, peelings. Un peeling es eso, un peeling es a partir de productos químicos o un láser, etc. Tú haces que la piel se desgaste y obligas a que se produzca nueva piel, pero además nueva piel de contenido fibroso también. Actualmente tenemos una buena cantidad de productos que nos ayudan a que en forma doméstica, sin que tengas que acudir a una cabina para hacerte un peeling profundo o un peeling intermedio, tú puedas hacer tu propio peeling de una manera muy, muy, muy sutil. A partir de todos los días utilizar esas cremas, probablemente lo único que sientas es un poquito de irritación a veces, mientras tu piel se va acostumbrando, un poquito de enrojecimiento. Pero, ¿cuál es la ayuda máxima? Que a lo largo del tiempo tu piel va a tener una coloración más uniforme, ¿sí? A lo largo del tiempo van a desaparecer una buena cantidad de las lesiones producidas por la luz solar, ¿sí? A lo largo del tiempo van a desaparecer también algunas de los pliegues mínimos de arruguitas muy finas de expresión, a nivel de los párpados, nariz, etc. Nos ayudan, estos productos nos ayudan a que esa piel se vea, además, aparte de todo, con un nuevo brillo, se vea con una nueva coloración y esto creo que es muy importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque, como te digo, no es necesario que compres una crema de 8 o 10 mil pesos. Ajá, exacto. Porque a lo mejor esos productos no son necesariamente muy baratos, pero son totalmente accesibles, ¿sí? Y el uso cotidiano de ellos a lo largo de 6, 8 meses hacen que realmente te des cuenta, que veas que muchas de las manchitas que tenías, muchas de las imperfecciones han desaparecido y se haya generado una piel totalmente de condiciones totalmente nuevas. Y ahí volvemos a cerrar nuestro círculo. Mirá cómo decimos a todos calladitos. Estamos todos muy atentos. Y ahí cerramos nuestro círculo en el cual, a partir de tener una buena calidad de piel, podemos volver a partir a lo que ya hemos hablado, a todos los procedimientos no invasivos, que nos van a ayudar a reforzar y a reafirmar. De ahí una persona, cuando ya tiene una buena condición de piel, porque podemos incluso hasta blanquear la piel, o sea, usamos productos que nos pueden ayudar a blanquear la piel. No se puede, el blanqueamiento de la piel no se logra de un día para otro, pero sí con el uso cotidiano de este tipo de productos, a los 3 meses comienzas a notar un cambio muy importante. Y de ahí puedes hacerte láser, luz pulsada, los rellenos, aplicar toxina botulín, lo que quieras, para mantener una piel de características sumamente rejuvenecidas y de muy buenas condiciones, sin que tengas que hacer grandes inversiones o sin que te tengas que someter a tratamientos que te van a, vamos a decir, enclaustrar en una cama para tener una recuperación, etcétera, sino son tratamientos que realmente se pueden llevar en forma totalmente ambulatoria, sin prácticamente ninguna molestia para el paciente, para el paciente hombre o mujer, porque esto, te voy a decir que el crecimiento en cuanto a la utilización de este tipo de productos en los hombres ha sido muy exitoso, ¿por qué? Porque finalmente todos los hombres y mujeres quieren tener una buena imagen, una buena piel, etcétera, y de esta manera lo pueden hacer sin que nadie se dé cuenta, sin que se sometan a la crítica social, sin que, vaya, que no debería de ser, porque eso es cuestión cultural, ¿no? Claro, pero bueno, ya sabes cómo son de repente los hombres. Pero lo pueden hacer y ir cambiando las características de la piel de cada quien a una forma muy buena. Vaya, esto se puede utilizar en el cuerpo y en las manos, etcétera, ¿no? Pero aquí es muy importante que la gente sí tenga una consulta profesional. Es lo que yo te iba a decir. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque muchos de estos productos, si no se utilizan adecuadamente, lejos de tener un resultado bueno, pueden manchar la piel, ¿sí? O sea, si no se utiliza adecuadamente, por ejemplo, un ácido glicólico y un buen protector solar, ¿sí? Puede ser que termines manchando la piel. Entonces aquí lo ideal es ver, hacer el análisis de cada piel para ver qué tipo de producto vas a recomendar, si es ácido retinóico, si vas a recomendar hidroquinona. Es una clínica, por ejemplo, yo creo que ya me he hecho alguno de esos tratamientos, me has hecho varios y creo que entre ellos todos que me has hecho uno de esos. Sí, claro, de esa manera podemos personalizar el tratamiento de cada persona, que eso es muy, muy importante. Y hecho por un profesional que estás tú y tienes a Silvia, que es la doctora, bueno, es la cosmetóloga, que lo hacen en combinación. Entonces ya tenemos al profesional, que es el doctor, que sabe lo que sí realmente tenemos en la piel, porque yo de verdad a veces que tengo conocidas mías que están haciéndose cada cosa y no porque las cosmetólogas sean malas, entonces no estoy diciendo eso, simplemente que siempre bajo la supervisión y la combinación mejor de un profesional junto con ella. Mira, la cosmetología, la dermocosmética o la dermatología o la cirugía plástica no están peleadas. No están peleadas. De hecho, en este momento puedes decir que son tratamientos que se complementan, son complementarios unos con otros. Entonces te puedes tener un excelente tratamiento dermatológico que al final de cuentas a lo mejor el paciente termina haciéndose una cirugía si tú quieres, pero siempre va a sumarse uno con el otro y va a dar casi siempre un mucho mejor resultado. Ah, sí. Sí, no hay pleito entre esto. Un buen tratamiento cosmetólico, el tener una buena dirección para poder saber cómo limpiar tu piel, qué tipo de productos son los que se adecúan a ti, porque no todas las marcas se adecúan a todas las pieles, ¿sí? Así es. O sea, el contenido de grasa, el pH, etcétera, todo esto influye para cada piel. Entonces es muy importante individualizar para cada persona el tratamiento. Me encanta platicar contigo porque diario aprendo algo. Qué bueno. Luego vamos a platicar, igual traemos un día a nuestra Silvia que es la cosmiatra. Exactamente. Para que platiquen un día de los tratamientos que nos podemos hacer, ¿no? Porque hay muchísimos, hay muchísimos y algunos precios también muy accesibles, ¿no? Y muy exitosos, sobre todo eso, ¿no? Sí, pues pues. Me encanta platicar contigo, señor. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto, contigo. Gracias. Oigan, ahí está apareciendo su Facebook y... Mi Twitter. Y tu Twitter, claro que sí. Ahí sigue el pajarito azul, ahí está apareciendo. Para que usted tenga alguna duda, seguramente habrá quien conteste. De hecho, tenemos un servicio telefónico en el que la gente puede hablar para preguntar cualquier duda que tenga. Qué bueno, está padre eso. Permanente, sin ningún costo para el paciente. Y qué bueno que te pueden consultar también vía Facebook, porque eso también es maravilloso. Por supuesto, que te va a ir muy bien, gracias. Vamos a ir a un corta comercial y regresando. No. ¿Cómo están? ¿Sí? Ya están en el horno. ¿Ya están en el horno? Ya, madame, ya están las hamburguesas. In the horno. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Vamos a ir a un corta comercial y regresando. Me preparo un rico sándwich de berenjena arrostizada. Y Pilarica nos trae un ritual con semillas para la abundancia y para el buen humor. Seguramente. Lo tenemos. ¡Bravo! Y ya para darle los toques finales a este delicioso programa, vamos a hacer a continuación un rico sándwich de berenjena arrostizada. Aquí están. ¡Estamos de regreso! Y este delicioso y exquisito panini o un sándwich hecho con una salsa de jitomate bien hecha. Me gusta la idea de hacerlo. Y voy a usar berenjenas. Hoy estoy usando mucha berenjena. Me la habían pedido mucho. Y miren, hay gente que no le gusta cuando está muy amargo. Entonces, la gente de repente les polvorea sal y las deja reposar en un recipiente o una coladera para que escudra todo eso amarguito. Pero a mí la verdad me encanta el sabor y me parece que es muy bueno. Entonces, yo lo único que voy a hacer es ponerla salgrín. Solamente. Así nada más. Y se les quita rapidísimo. Como les voy a poner ahorita sal. Ajá. Quitamos ese saborcito un poquito fuerte. Exactamente, ese saborcito que es un poquito amargoso, ¿no? Amargoso. Vamos a ponerle sal. Y yo aquí a mi lado derecho ya tengo mi salsa preparada, pero voy a empezar a hacer una. Estoy friando cebolla. Voy a agregar ajo. Corazoncito, ¿me pones a licuar ese jitomate, por favor? Sí, como no, mi niña. Voy a tomar una espaculita. Muy bien. Y yo aquí estoy friando la cebolla que está un poco traslucida. ¿Cómo vamos bien? Va muy bien, va muy bien, va muy bien. Mi salsa de tomate yo ahora tengo lista, la voy a retirar. Y vamos a bajarle fuego. Así tú puedes, mira. Más fácil. ¿Cómo más? Sí, corazón. Gracias. Eso es todo. Tú no querías dejar estos jitomatitos. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Y ya nada más así, Manny. Dale, ¿cuánto le dejamos? Pero corre porque te estoy esperando. Ya, listo. Más tarde en poner los jitomates. Y vamos a hacerla. Aquí está. Ahora, fíjense muy bien, perdón. Voy a agregar ojuelas de chile de árbol en este momento y vamos a toser todos en el estudio. Todos a toser. Todos a toser. ¿Listos? Salud. Salud. ¿Sí? Sí, así es. O sea. Y voy a agregar... El jitomate. El té del jitomate. Eso. Ah, ¿verdad? Hasta mis ojitos me brillaron. Así, Manny, ¿le pongo agüita o así? Sí, ¿quieres poner tanta agüita al corazón? Chavos. Y ya tenemos lista después de unos cuantos minutos, aproximadamente unos 15 minutos, una salsa de tomate deliciosa. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Yo aquí ya tengo unas berenjenas, como podemos ver, que ya están al grill. Ya están asadas. Y esas que están asadas, miren lo que voy a hacer. Vamos a poner queso encima. Ah, ¿verdad? A ver, Manny Muñoz, ¿qué me dices? Ya nada más, eso, ya es todo. ¿Ya? Ya ahí se va a quedar, cocinándose por los próximos 15 minutitos. Mis berenjenas, les estoy poniendo unas rebanadas de queso. ¡Mmm, qué rico! Queso el que tenga usted en casa. Por favor, que no sea queso amarillo nada más. Ah, muy bien. Por favor. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el queso amarillo no me gusta. Y cuando Manny dice queso amarillo, no. Punto. Punto. Exacto. No, queso de amarillo, no, 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 bueno, no. Voy a agregar tantita albahaca a mi deliciosa salsa de tomate. Manny, Manny, ahora sí, ¿eh? ¿Por qué? Yo pensaba que porque el queso amarillo le da otro sabor. Porque no me gusta. Nunca he hecho nada con el queso amarillo. ¿Cuándo he hecho algo con el queso amarillo? Sí, los nachos nada más me gustan. A lo mejor los nachos, tienes razón los nachos. Ya está listo, vámonos. Ya está deshaciéndose mi berenjena. Ah, está delicioso, me encanta. ¿Ya retiro todo esto, Manny? Ya, corazón. Pan, baguette. Suficiente. Salsa de tomate. Y no hay necesidad de carne, Manny, con todas estas refletas. Exacto, no hay necesidad, no hay necesidad. Voy a buscar una más delgadita que está aquí, esta, a ver si te me ayuden. Miren nada más eso. Qué rico. Si se quema el chicharróncito tantito, es rico el chicharrón de queso. Es delicioso, corazón. A mí lo que me gusta es esto. Es poder decir que estoy, me lo están poniendo nada más. Miren nada más. Está muy sabroso. Qué sabroso. Qué ricura. Esta partecita del queso. El chicharrón de queso. Es deliciosa. Mmm, mmm, me gusta. Toma, man. Queso parmesano, para terminar nada más. Y hojas de albahaca fresca, por favor. Sí, es importante la hojita. Es importantísima la hojita. Es una delicia, le va a dar un toque totalmente diferente. El otro día me invitaron un panini con jamón y piña. Ay, qué rico. No, le quité la piña. Manny Muñoz. Entonces, madame. No me gusta mucho la combinación, pero bueno. A mí me encanta la piña. A ver si le quitamos aquí, para que no hume mucho. Aquí pónsemos. Aquí no lo vamos a tirar, por supuesto, tenemos el chicharroncito. Es muy rico. Aquí le vamos a poner. Mmm, no saben lo delicioso que está este sandwich. Para terminar, aceite de oliva, en la parte de acá. Finish. Salecita. And salt. Sal. Si queremos ponerle más salsa de tomate, pero por supuesto... More tomatoes. Miren nada más qué delicia. Está muy rico, Manny. Salsa de jitomate hecha. Si usted tiene un poco de flojera, puede ir a comprarla. Y miren nada más el sandwich que nos acabamos de entrar. Qué rico. Me gustó la idea. Y bueno, corazoncito, te encargo de esto, porque voy a ir a platicar con Pilarica. Salúdame. Porque tiene un ritual. Ajá. Para la... Abundancia con semillas. Ajá. Sí. Voy con ella. Ahorita vengo. Ve, mi niña, ve. ¿Me puedes presentar muy bonita esa? ¡Hombre! De dos. Pilarica, me traes un chicharroncito. Corazón, ¿cómo estás? Muy bien, Manny, gracias. ¿Qué tenemos por aquí? Pues fíjate que hoy vamos a hacer un ritual con semillas. Y esto nos va a ayudar a tener abundancia en la casa, que no nos falte. Ah, muy bien, me parece maravilloso. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, necesitamos un plato blanco. Un plato blanco. Tres velitas. Yo las traje color naranja porque hay personas que les deben dinero o, por ejemplo, tienen negocio y quieren incrementar las ventas. Ok. Pero si lo quieren en abundancia en todos los aspectos, también podemos utilizarlas en color amarillo. Muy bien. Ok. A esto que se le llama mini extra, bueno, vamos a revolver. Son siete semillas diferentes. Ok. ¿Cuáles son? Garbanzo, lenteja, trigo, maíz, semillas de girasol. ¿Tú sabes por qué se les refiere a las semillas abundancia? ¿Por qué siempre que nos dicen algo de abundancia son semillas? Porque las semillas siempre nos han traído abundancia. Y si te das cuenta, Manny, cuando haces el arroz, aunque sea muy poquito una taza, ¿a qué se refiere? Se hace demasiado, es abundante. Entonces, las semillas siempre van a significar la parte de la abundancia. Ajá, muy bien. Ok. Mira qué bueno. También tenemos colorines, que bueno, son de la buena suerte. Ah, ¿y esos no los compramos? Los podemos comprar en los mercaditos. Los mercaditos. O si no, también conmigo los pueden encontrar. En la esquina de tu casa. En la esquina de tu casa. Hay algunos arbolitos también que los tienen. Ah, los colorines. Sí, claro. Ah, los colorines. Son como unas espaditas rojas y se comen. Mmm, claro. Bueno, ok. Ok. Entonces, bueno, vamos a parar nuestras velitas y vamos a poner la mini extra. Esto es muy importante, sobre todo que lo pongan en la mesa del comedor. Acuérdense que también en el comedor o en el antecomedor es donde tenemos los alimentos. Y esto es para que nunca nos falte. Vamos a poner en el centro también una copita de miel. Miel de abeja. Miel de abeja. Procuren que sea natural, no sintética. Y bueno, ¿por qué la miel? Porque la miel nos va a traer armonía e independientemente de que nos va a traer armonía, también es atrayente y nos da abundancia. ¡Guau! Me encanta la idea. Y ahora, ¿cuándo la va a aprender? Cada mes tenemos que encender las velas. No vamos a cambiar por ningún motivo ni la miel ni las semillas. Ah, ok. Regularmente esto lo podemos dejar hasta un año. Si vemos que ya se secó mucho la parte de la miel, la podemos cambiar, por ejemplo, cada dos meses. Cada dos meses, ok. Y también vamos a ponerle la raja de canela. Bueno, es una raja de canela que la vamos a partir en tres y las vamos a poner también entre las velas, como formando un triángulo. Acuérdense que el triángulo, bueno, representa el número tres, que es la divinidad y es la divina providencia para que no te falte casa, vestido y sustento. Muy bien. Ok. ¡Qué interesante! Entonces, la probemos, no importa el día que la podamos prender. No, no importa el día que la quieras prender, pues en cualquier momento, en tu casa, con mucha paz, con mucha tranquilidad, los vas a encender. Y a finales del año, por ejemplo, que ya terminó todo el año, las semillas las podemos regar afuera de la casa. Ok. Esto es para representar que nos llegue más abundancia. Ok, muy bien. Ahora, mira cosa, ¿podemos prenderla por cuánto tiempo? Porque seguramente... Hasta que se consuman las velas. Ah, entonces lo que se debe cambiar son las velas. Sí, yo de preferencia les recomiendo así los cabitos, que duran un poquito menos. Pero si quieren meter vela más alta, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si tienen que salir por alguna circunstancia y tienen miedo que se vaya a caer alguna vela, no pasa nada. Simplemente las ahogan o las apagan con los dedos y cuando regresen las pueden volver a encender. O las puedes encender 10 minutos diario, Manny, y esto nos va a ayudar también a, bueno, seguir orando, por supuesto, porque tenemos que orar y hacer nuestra petición y la abundancia no nos falte. Muchísimas gracias, Pilarica. Gracias a ti. Es un placer que me den cediste. Igualmente, Manny. Son maravillosas, seguramente de todas las amas de casa tenemos estas semillitas en casa. Y si no, ya saben, el mercadito nos acaba de decir Pilarica que las podemos conseguir. Está usando hasta garbanzos, aquí tiene mijo, tiene cebada, creo, y frijolitos, tiene las semillas de girasol. Tenemos arroz. Arroz también. Mostaza. Ah, las semillas de mostaza. Cualquier tipo de semilla, pero que sean 7 diferentes. No importa la semilla que sea. Ay, Pilarica, me tengo que ir, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manny. Y bueno, voy a ir a un corte comercial y regresando a la presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy. Muchas gracias, Pilarica. Gracias a ti, Manny. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahorita vamos. Bueno, y en un momento más, la presentación final de todos nuestros platillos. Y ahora no se coló París, porque lo regañé. Por eso. Estamos de regreso. Por fin apareció el gritón. ¿Se acuerdan que hace muchos años tenía yo un gritón que le íbamos a meter? A ver, apareció el día de hoy, no sé, apareció como por pop, pop, así, como palomita. Y bueno, el día de hoy hicimos cuatro deliciosas recetas. Hicimos esos paninis deliciosos con verduras rostizadas. Nuestra hamburguesa de trigo que era espectacular la pusimos entre dos lechugas. Usted puede hacer lo que usted quiera, lo puede poner entre pan, pero como estamos en el plan, que estamos medio en la onda nutricional, quisimos ponerlo entre lechugas. Esta deliciosa sandwich con berenjenas y queso mozarella está buenísimo. Hicimos la salsa de tomate desde el principio y vale la pena. Y bueno, este hummus de chipotle ya lo pueden probar todos. Gracias. Mira, ponen un pedazo y me dicen cómo está, por favor. Y bueno, quiero darles gracias como siempre a mi querido César. Te quiero muchísimo. Gracias, Manny. Gracias, gracias, gracias. Mi querido doctor Ángel Carranza, se te quiere. Muchísimas gracias por estar conmigo. Mi Pilar y Cádor. Gracias. Los queremos a los tres. Muchísimas gracias. Y bueno, me falta la más especial de este programa. Adiós, Olga Zayn. Adiós, mi niña. Mañana a trabajar, por favor. Vengo, vengo. Ah, mañana sí vienes. Mañana sí vienes, por ejemplo. Y el miércoles no. El pebé sí. Y el viernes no. Así es, mi niña. Y te vas a trabajar. Tráeme buenos reportajes. Sí, mi niña. Hay buenos restaurantes. Sí. Mucha gente lo está pidiendo que vayas. Claro que sí. Tengo un excelente inicio de semana. El próximo domingo es Días del Papá. Olga, este fin de semana estoy en Acapulco. Ay, qué lucho. En el Festival de las Paellas. O sea, vamos todos, cocinemos juntos por cualquier cosa que los quiera ver. Ahí vamos a estar, en el Hotel Elcano. Luego les traemos la información para quienes nos quieran saludar. Ahí vamos a estar todo el programa. Cuídense mucho. Tenga un excelente día. Y nos vemos mañana para que cocinemos juntos. Cuídense mucho. Bye. Yay.